Ya está listo el ponche de huevo, lo vamos a apartar un poquito. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar tres bebidas navideñas. Bueno, uno no es tan navideño, pero como combina muy bien con el frío, vamos a decir que es navideño. La primera es ponche de frutas, el año pasado lo preparamos y probamos por primera vez, nos gustó muchísimo. ¿Te recuerdas el sabor? Sí, que huele a navidad, ¿no? Que huele a navidad, que está muy rico. Aparte también te traje una caña de azúcar para que me ayudes a pelar. Uy, otra vez. Le voy a traer uno ya pelado, pero no había y no estaba la persona quien podía pelar, entonces te encargo, Samuelito, aquí lo dejo. Solo es hervir todos los ingredientes, les dejo el link del otro video donde les mostré un poquito más sobre la receta de este ponche. La segunda es champurrado. Champurrado no es una bebida como muy navideña, pero es muy típica de aquí de México. Lleva una masa, masa de maíz en la bebida. Es la primera vez que vamos a probar. Este sí, no hemos probado ni a Tole, ni Samuel, ni la niña, ni yo. Este va a estar más interesante porque lleva la masa, pero como es de chocolate, todos nos van a encantar. La última es ponche de huevo. Este, cuando en el vivo una suscriptora nos dijo que preparara esta bebida, nos quedamos un poco de así dudoso porque pensábamos que era ponche de frutas con, no sé, con un huevo crudo o una lieva cruda. No sé por qué pensé así. Yo también pensé así. Ajá, hasta que me mandó la receta la suscriptora, vi que no era eso. Era como muy cremoso, llevaba leche y nata para montar. Esta bebida no es, creo que no es mexicano, aquí no he visto. Creo que es más al sur de América, pero vamos a preparar los tres para disfrutar todas las bebidas calientitos que combina con la Navidad. Mi casa todavía no está decorada de Navidad, no huele nada a Navidad, pero con esto ya vamos a empezar a festejar el frío con la Navidad. Vamos primero con el ponche y me ayudas con la caña. Este está mucho más fácil que la otra vez. La otra como que siento que estaba muy seca. Sí, se pela muy fácil. Sí, ah, bueno, porque la vez pasada sí sufriste, ¿no? Sí, sufrí. Pelando. Traje uno más. Sí. Ya. ¿Para qué? Porque voy a preparar dos, tres veces mi ponche. Ya me ayudó a Samuera a pelar y dejar así en forma de bastón. Creo que ya eres experto, lo puedo traer así, lo puedo comprar así. No, mejor pelado. Ok, la próxima pelado. Entonces vamos a la estufa porque vamos a hervir primero jamaica, canela, pasa chica, pasa grande, tamarindo, cáscara de piña y caña. Vamos a la estufa. El agua ya está hirviendo. Ahora no me dices que es mucho. No, no. Porque sabes que sí lo acabamos. Porque el año pasado dijiste, ¿por qué tanto? No sabía que era tan rico así. Ahorita ya va a oler Navidad mi casa. Qué bueno. También agregamos piña, caña de azúcar y lo vamos a dejar que hierva mientras vamos a cortar las frutas. De frutas vamos a necesitar guayaba, manzana y tecojote. No sabía el nombre de esta fruta, pero ya sé, tecojote. Sí, que huele como a ciruela. Vamos a cortar en pedazos pequeños para que pueda comer junto con el ponche. Ya corté todas las frutas y como siempre con mucha fruta. Ya está volviendo. Ya, ya está volviendo. Mucha fruta. Ay, qué rico. Pues el ponche solo faltaría agregar azúcar y es todo. Solo herví y es todo. Vamos con la segunda que es el champurrado. Vamos a seguir con el champurrado. Iba a preparar en mi olla de barro, pero como está muy chiquitito lo vamos a preparar primero en la olla y después pasamos como para sentir que lo preparé en la olla de barro. Creo que tenemos uno más grande, sí, porque no cabe ni, más o menos cabe solo un litro. Entonces primero lo que vamos a hacer es licuar agua con la masa. ¿Has probado champurrado? No sé qué es. ¿Atole? ¿Atole si lo vas a probar? ¿Atole sí? Me está cayendo el problema. Sí, y estoy preocupada por coco. Primero recojo. Lo voy a hacer con más cuidado. Así lo vamos a licuar por un minuto. ¿Cómo lo dejé conectado? Con razón. Listo, un minuto. Ya pasó un minuto. Ah, huele, huele a masa cruda. Lo primero que vamos a agregar a esta olla son cinco clavos, clavos de olor, dos, tableta de chocolate de la abuelita, canela y piloncillo. Vamos a remover un poquito hasta que esté disuelto el chocolate y piloncillo. Ya pasó diez minutos hirviendo en fuego alto y es hora de quitar los clavos de olor. ¿Todos los clavos? Ajá. Este lo vamos a dejar. Agregamos cinco. Aquí tengo solo tres. Ya salió el último. Y ahora agregamos esta mezcla. Pero pasando por un colador. Y ya vamos a esperar a que esté espeso. Ya podemos tomar. Solo faltaría agregar vainilla. Este es como el tradicional champurrado. Pero me dijo que agregando una lata de leche evaporada sabe mejor. Entonces lo vamos a probar así sin. Y después agregamos y probamos con leche evaporada. Ok. Ya se hizo súper espeso. Vamos a agregar vainilla. Y así como esta lo vamos a probar para agregar leche evaporada. Solo pasaron unos cinco minutos. Sí. Y se puso espeso. Fue súper rápido. Salud. Está muy rico. ¿Qué tal? Está rico, ¿verdad? Sí. Pero vamos a agregar. Vamos a agregar una latita. Porque con este las niñas les van a gustar más. Y se va a ver como más a chocolate caliente, ¿no? Pues así ya está listo el champurrado. Lo vamos a esperar hasta que lleguen las niñas de la escuela para probar ponche champurrado y el ponche de huevo. Lo vamos a preparar. Que vamos a preparar ahora. Este lo voy a mover a la estufa que esté hirviendo unos cinco minutos más. Y vamos con el ponche de huevo. Ya vamos con la última que es el ponche de huevo. Este sí es un poco diferente porque tenemos que montar la yema con el azúcar y después mezclar poco a poco. Me dijo suscriptora Joana, muchas gracias por la receta, que podía tomar frío o caliente. Entonces vamos a tomar calientito y después dejamos en el refrigerador para ver cómo cambia el sabor. Vamos con la leche. Vamos a agregar leche en la olla. También agregamos nata para batir, nata para montar y unas dos ramitas de canela. Lo vamos a hervir y mientras que hierva esta mezcla vamos a montar las yemas. En cuatro yemas de huevo vamos a agregar azúcar y vamos a batir hasta que cambie el color como beige y que tenga el volumen. Bueno, ya hirvió. Se ve que por ahí tiene la espuma arriba. Ay, no les mostré la yema, ¿verdad? La yema ya está así. El color beige ya está montado con volumen. Lo que vamos a hacer es mezclar poco a poco leche con nata caliente al huevo. Con un cucharón agregamos poco a poco mezclando con la yema. Así. Y se siente muy cremoso. Entonces esta receta de ponche de huevo es un poco más delicado. No, es que lo estoy haciendo despacio porque es la primera vez que lo preparo y como nada más tengo receta así escrita, pero así es como me enseñó mi suscriptora. Ya agregué como la mitad de leche y nata caliente. Ahora vamos a pasar esta a la olla y lo vamos a hervir una vez más. Vamos a agregar una cucharadita de nuez moscado y una cucharadita de vainilla. Vamos a hervir un par de minutos y así me dijo que podía tomar o guardar en el refrigerador para tomar frío. Ya está listo. Súper fácil. Ya está listo el ponche de huevo. Lo vamos a apartar un poquito para que agarre más sabor de la canela. Después colamos y al refrigerador porque Samuel lo quiere tomar helado frío. Ya pasó unos 10 minutos. Ya se enfrió un poquito. Vamos a colar y al refrigerador para tomar frío. Ya está listo el ponche de huevo. Lo voy a llevar al refrigerador y nos vemos cuando llegan mis niñas probando tres bebidas navideñas. Ya llegaron mis niñas de la escuela. Ya comimos muy rico y es hora de probar tres bebidas navideñas. El ponche de fruta ya lo habían probado. De hecho es favorito de Vale. Pero estos dos no. Es la primera vez que van a probar y también nosotros. Está un poco caliente Valeria. Libby, ¿quieres probar? No voy a esperar. Ok, entonces vamos con la fría. Con la fría. Este es ponche de huevo. Se llama ponche de huevo. Ponche de huevo. Sin miedo, sin miedo. ¿No te gusta? Libby, ¿tampoco? ¿Tampoco? Es como crema pastelera pero embebida. ¿Se parece? A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Sí sabe a menta. Sí sabe a menta pero no sé por qué. Yo creo que es por la cereza que agregué. Tal vez por la cereza. Pero sí es como crema pastelera en bebida. Me gustaría tomar más frío. Más frío, sí, a mí también. Todavía falta que reposemos más en el refrigerador. Sí. Vamos con la segunda que es champurrado. Me esperaron mucho por este. Huele. Ah, este sí va a ser. Sí, está un poco caliente. ¿Me ayuda? ¿Le gusta más el chocolate caliente? No le gustó. ¿Le gusta más el chocolate caliente? ¿Qué tal, Libby? En realidad sí me gusta. Creo que sí le gustó. Pensándolo así como que saboreando. Al final sí le gustó. ¿Qué tal, Libby? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Puedo probar? Sí. Yo puedo explorar el ponche. Es un exacto de verdad. Es champurrado. A mí sí me gusta. A mí me gusta más el ponche de huevo que champurrado. Es que es muy diferente. Claro. Sí, pero a mí me gustan los dos. Este siento que es crema pastelera en bebidas. Sí le gustó, ¿cómo no? Y este es como chocolate caliente, pero un poco espeso. Sí. Que podemos tomar en la mañana. Pero muy, muy calientito. ¿Qué tal? Muy rico también. Muy rico. ¿Necesito agregar más azúcar? No, así está bien. ¿Qué tal? Este sí les gusta, les encanta. Sí. El número uno es el ponche de frutas y el segundo es el champurrado. Está caliente, ¿verdad? Es que quería morder este. Ah, no, es que no mordas este. Esta es la caña de azúcar que quería morder, pero como su diente se está moviendo, le dolió. Este va a ser para todo el invierno, hasta que se acabe el frío. El día les encanta y pues es fácil de preparar. Espero que hayan disfrutado las tres bebidas navideñas, muy diferentes, pero con mucho sabor de los ingredientes. El champurrado me gustó, es la primera vez que probé. Las niñas quieren agregar malvaviscos, pero ya se me hace muy pesado con malvaviscos. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar, la frase de hoy es... Y significa bebida caliente. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que disfruten las tres bebidas o uno de ellos, porque todo está muy rico. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau! 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 300, por favor! Gracias.